Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast. Mi nombre es Luis Cárdenas López y entramos de lleno al tema del día de hoy. Mire usted, le voy a poner aquí una fotografía. Ahí está usted viendo a Enrique Peña Nieto. Esta es una foto tomada de archivo, publicada hoy en Crónica. ¿Y por qué le pongo a Peña Nieto? Bueno, pues por lo siguiente, lo que dice Peña Nieto el día de hoy, exige que no se violente el Estado de Derecho. Todo esto por las acusaciones que ha habido en torno a tres exgobernadores de Tamaulipas. Le estoy hablando de Delmiro Cavazos, le estoy hablando de Eugenio Hernández y le estoy hablando también de Tomás Jarrington. Estos tres exgobernadores acusados de, entre otros, delitos en una investigación que está realizando la PGR, son sospechosos, aún no se ha presentado formalmente una acusación, son sospechosos dentro de esta investigación de delitos relacionados con la salud, esto que es narcotráfico, evidentemente, delitos de enriquecimiento ilícito y cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado. Esto se da en una época muy curiosa, se da en una época electoral, en un año electoral, y nos recuerda al Michoacanazo. Algunos medios de comunicación, de hecho, ya le llaman a esto el Tamaulipaso, porque las acusaciones son bastante débiles. No quiero de ninguna manera justificar o decir que estos personajes pudieran tener la conciencia y las manos limpias, pero las acusaciones que está haciendo la PGR, estas filtraciones de información, pues son bastante ruines, son bastante lamentables, porque todo se basa en las declaraciones de un presunto fundador de los sectas, llamado Miguel Soto, si no me equivoco, y este personaje, pues ha dado, luego de ser detenido en el 2009 aquí en el DF, ha dado algunas declaraciones en su calidad de testigo protegido y señala a estos tres gobernadores de Tamaulipas, pues como responsables con vínculos con el cártel del Golfo. Esto, le insisto, se da en una época en que pareciera que esta PGR y esta Ciedo, que se ha especializado en asuntos directamente relacionados con los escándalos políticos, nomás recordar el caso de Hank Rong, nada más recordar el Michoacanazo por citar dos de ellos, pues podría darse otro tope con esta investigación. Y es que cuando se quiere investigar a alguien de esta magnitud, como un Fidel Herrera, por ejemplo, o como un Mario Marín, o como un Ulises Ruiz, o como 13 gobernadores de una zona que se hizo pedazos desde hace mucho tiempo como es Tamaulipas, de una zona que se convirtió en un estado fallido, de una zona que se convirtió en tierra del narco como es Tamaulipas, se tiene que hacer una investigación con todas las de la ley. Se tiene que hacer una investigación armando un expediente muy fuerte para que sea muy difícil que puedan salir en caso de ser culpables. Para que el Estado tenga todas las herramientas para meterlos a la cárcel, si los tiene que meter a la cárcel. Pero este gobierno no ha hecho eso. Tamaulipas es un estado del narco, definitivamente. Y se hizo un estado del narco con la venia y con la intromisión de algunas autoridades. Eso es definitivo. Eso es un Vox Populi. Eso lo sabemos todos de alguna u otra forma. Lo sospechamos. Pero no lo podemos comprobar jurídicamente. Y si queremos hablar de un estado de derecho, entonces es necesario que esto se compruebe. Es necesario que el Estado mexicano, que la Procuraduría General de la República, tenga elementos, suficientes elementos de sobra para poder establecer una acusación directa y entonces sí que los responsables hablen. Y entonces sí que los responsables, si son realmente responsables, si tienen y les pueden acreditar los delitos, terminen en la cárcel. De otra forma, le estamos jugando al tío Lolo. De otra forma, le estamos jugando a lo tonto. Y entonces sí se está usando al derecho y a la PGR como una herramienta política. Peña Nieto tenía que decir lo que tenía que decir. Y es que me parece que se la ponen fácil. A veces me pregunto si realmente Calderón, la Presidencia de la República, las instituciones del gobierno federal, son oposición a los que se supondría que políticamente deberían de ser oposición. Estas filtraciones de la PGR contra los exgobernadores de Tamaulipas se la ponen de pechito a Peña Nieto para decir ¡Ey! El Estado mexicano está tratando de influir en las elecciones. Porque no hay nada sólido contra ellos. Porque no se puede armar un expediente con base únicamente a declaraciones de un testigo protegido. ¿Pasó algo grave en Tamaulipas? Por supuesto. ¿Están involucradas las autoridades estatales? Entonces, lo más probable, obviamente, es que sí. El narco no puede crecer de esa manera si no hay la venia de autoridades. Pero si no se comprueban, insisto, lo único que hacen es seguir fortaleciendo al mismo narcotráfico. Hoy Peña Nieto aprovechó el asunto, fue, le dio el espaldarazo ahí a Cavazos, a Edelmiro, a Cavazos Lerma, que es también candidato al Senado. Y, mientras tanto, pues la Procuraduría tiene que apurarse porque ya sueltó la información y tiene que apurarse para tener expedientes sólidos contra estos 13 gobernadores si no quiere una vez más. Sería una cosa de la cual ya estamos acostumbrados. Si no quiere volver a hacer el ridículo. Mi nombre es Luis Cárdenas López. Gracias a las personas que estuvieron en el stream de Noticias Digital el día de ayer. Nos escuchamos mañana en otro podcast de Noticias Digital. Nos vemos, nos escuchamos también en otros espacios. Bye.